Ángel cuera rubi ya Paraguay pui te bojara O mo inuñan de soldado Xaco pire jeba y cué Oñan bumiñan de uva O mo ajé San Miguel ara Ñai moaco y cangipaba Oquerón oje ya paite Ñan de cuera baoyopu Pujare ha aracuepe Ojecha mi guaykuru Iñan oleo guaraní Daipo jabe in mavoí Upe veinte a rajaguepe A fupi upeko eme Uvate aomoroti Iñan oleo guaraní Uvate a moite xacoru guape San Miguel oje xaucada Tu isaja y catupo Oje kripe ii espada Yonairo guasu o in jape Ope boñan de soldado O mojapu y cerco o mondoró Novecientos treinta y dos Pitopu ape japepe Pteipu y jarebepe Sirena hace así Opero llevo queronte Sabuca y llevo petepe Aymara cincera ali Paraguay o hiero que